Jirón, diputado de Libertad y Refundación sobre este índice, tercer año consecutivo en temas de percepción de corrupción. Doctor, ¿cómo lo valoras desde el gobierno? Buen día. Mire, hay que decirle al pueblo hondureño que quien firma este documento es Carlos Hernández, como director ejecutivo de la ASJ. Ya conocemos el accionar de Carlos Hernández, que, dicho sea de paso, es el representante de Honduras de Transparencia Internacional. Es el que envía los informes. Yo recuerdo cuando entró este señor Carlos Hernández dentro de la política hondureña en los gobiernos anteriores, que entró abanderado a anticorrupción, entró en el tema de salud principalmente, y fueron los que avalaron, junto con Omar Rivera, los hospitales móviles. O sea que él no está hablando aquí nada de salud porque sabe que está metido en asuntos de avalar la corrupción en salud en Honduras. Y ahora viene a hablar acá de impunidad. Estamos de acuerdo. Habla de 83 mil muertes, pero está hablando desde el 2004 hasta el 2022. Yo creo que aquí se le pasó la mano a Carlos Hernández. Él debió haber evaluado estos dos años de gobierno, pero empieza a hablar desde el 2004 con 83 mil muertes. ¿Quiénes estuvieron en ese tiempo? Estuvo Juan Orlando Hernández, donde habían escuadrones de la muerte, por Dios, y él nunca dijo nada. Fíjese que en este informe presenta como el mejor puntaje en el 2015. ¿Quién estaba en el 2015 gobernando? Juan Orlando Hernández. Carlos Hernández fue una pieza fundamental que gobernó con Juan Orlando Hernández y ahora se quiere dar baños de pureza. Creo que este informe está preñado de mucho ingrediente político. Y al parecer la ASJ debería además bien formarse como un partido político porque están como oposición política. Está bien que brinden sus informes, pero de manera objetiva. Pero en este tema de la violencia creo que se les pasó la mano porque nos están metiendo en el mismo saco con Juan Orlando Hernández al decir que 83 mil muertes violentas, dice, en proceso de investigación desde el 2004. Debió haber sido un informe del 2022 al 2023 para que fuera más objetivo. Ahora, doctor, bueno, uno de los temas principales que ellos manifestan es el tema de las no sesiones en el Congreso Nacional, también el tema de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y sin embargo también la no instalación de la SISI. Bueno, en el caso del Congreso Nacional, recuerde usted que el Partido Nacional estuvo dos años sin sesionar con la excusa de la pandemia. ¿Cómo sesionaba el Congreso Nacional de Mauricio Oliva? A través de vía Zoom y la mayoría de los congresistas tenían apagada la cámara. Solo el que dirigía y el que tomaba la palabra, dos años estuvieron. ¿Usted cree que esas eran sesiones legales del Partido Nacional? Dos años. ¿Y por qué la ASJ no lo pone acá? Así como pone esas 83 mil muertes, ¿por qué no pone que el Partido Nacional estuvo dos años sin sesionar? Es más, eran sesiones ficticias, que ahí lo denunció el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que en esos dos años aprobaron leyes con 30 votos, con 40 votos, que ahora nos están afectando. Ahí cayó la ASJ. Por eso decimos que Carlos Hernández es un activista del Partido Nacional, o al menos así se hace ver ante la sociedad hondureña, así lo vemos nosotros, porque no dijo nada de esos dos años que el Partido Nacional sesionaba vía Zoom solo con 40. Nunca tuvieron la mayoría calificada, ni siquiera para abrir sesiones. Perfecto, muy amable. Al diputado de Libertad y Refundación, compañera, con ustedes a Estudios Principales.